Pues más vale que vayas buscando una de tus amigas para conformarte, amigo. Porque Cassandra, jamás, entiéndelo bien, jamás será para ti. Piensa lograr que sea condenada, ¿verdad? No, sencillamente he dicho que jamás será para ti, o de ningún otro hombre, eso es todo. No te sientas tan seguro. Cassandra va a quedar libre. Y va a buscar amor. Ella es una mujer joven y hermosa. Y la vida aún le depara muchos, pero muchos momentos de felicidad. Pero no contigo, por supuesto. Tú estás fuera del juego. Cassandra, cuando esté en condiciones de escoger, lo hará. Y elegirá entre el abogado o yo. Y ojalá. Óyelo bien, ojalá. Si me ayude el afortunado. Eso. Lo veremos. Voy al club. Si me llama Billy, le dices que se encuentre ya conmigo. ¿Quién es Billy? Un muchacho de sociedad y no tienes por qué estarme preguntando. Tengo derecho, ¿no? Si te estás haciendo ideas de que tengo que rendirte cuentas, olvídate porque aquí nunca. Además, estoy codiándome con muchachos de mi clase. Y por si te gusta saberlo, boté al gitano ese que me estaba esperando en el patio y le dije que no se pareciera más nunca por aquí. ¿Qué manera de tratarte? Bueno, pero no me importa porque ella está donde yo la quería ver. Sí, pero tú seguirás siendo su cocinera. Pero ella está disfrutando de lo que yo no pude disfrutar. Esa es mi revancha. ¿Viste lo que le dijo al gitano ese? Ay, pobre Lincoln. Él no se merecía eso. Porque él es tan bueno y además tan buen mozo. Yo creo que él se enamoró de verdad, ¿sabe? No le perdono que lo haya despreciado. Bueno. Y a Rosa, entonces, trata de consolarle un poco, a ver si se olvida de esa muchacha tan orgullosa. Sí. Yo voy a tratar de quitarle esas cosas de la cabeza. Gracias por los masajes, Tomá. Yo creo que me están haciendo bien. Bueno, Carricita, ¿y cuándo vamos a intentar a ver si te puedes levantar? Ay, no, todavía no. Me da mucho miedo, Tomás. Yo creo que me voy a caer. Tú sabes que yo hace un tiempo lo iba a intentar, pero... Bueno, tú sabes todo lo que pasó, pero gracias a él. Tal vez, a pesar de todo, entre tú y tu padre haya una corriente de cariño. Yo no sabía que él era mi padre. Hay cosas que no hay que saberlas. Se sienten. Es un instinto, es lo que llaman un llamado a los sentimientos. Hubiera querido tanto a mi papá. ¡Ofelia! ¡Ofelia! Hola. Hola. Bueno. Tienen que felicitarme. ¿Por qué? Hoy es su cumpleaños. No, algo mejor que eso. ¿Te amaba? Ay, sí, Ofelia. Estaba loca por darte un abrazo. ¿Qué pasó? Sí, sí, me siento tan feliz. Ay, ¿por qué? Bueno, pero dígalo para nosotros también poder compartirlo. Bueno. Es que voy a casarme. Roberto y yo nos vamos a casar. ¿En verdad que es una noticia maravillosa? Caramba. Claro, claro, sí, sí. Ofelia, ¿no me vas a dar un beso? Ay, dame un beso. Felicidades, señorita. Gracias, Ofelia, gracias. Ay, me siento tan feliz. Y Lilia Rosa. Ven, Lilia Rosa. Tú también. Dame un beso, ¿ah? Dame un beso y deséame que sea muy, muy feliz. ¿De acuerdo? Pero. Lilia Rosa. Lilia Rosa. Lilia Rosa, ¿qué te pasa? Lilia Rosa, por Dios, ¿por qué lloras así? Lilia Rosa, ¿qué tiene? Pero, pero, Lilia Rosa, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así, ah? Que te juega, déjela, déjela llorar. No le preguntes más, por favor. Pero es que, Ofelia, en vez de ponerse alegre. Ella es muy sentimental, eso es todo. No le pasa nada. Lilia Rosa, mi amor. Lilia Rosa, ya, mi amor. Están llamando a la puerta. Mía, no se preocupen, yo voy. Ya, no llores. Lilia Rosa. Hola, Gemma. Hola. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ah, sí, 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 claro. Lo que pasa es que has llegado en un momento que... Y, Tomás, por favor, llévate la pantalla para el cuarto. Ay, pues, ya, me siento. Cuidado. ¿Qué le pasa? Bueno, ella es la hija de Ofelia. Y es una muchacha muy sensible. Cualquier cosa, pues, la hace llorar. Pasa adelante, que está en su casa. Con permiso, siéntese. Gracias. Pasa, bella, bella. Pasa. Gracias. Gracias. Me imagino que... que te extrañará verme por aquí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Luis, David, ¿y cómo sigue, Alfonso? Mejor. Mejor. Va... va reponiéndose cada día más. Sí. Ay, cuánto me alegro. Ojalá se reponga pronto. Por él y... y por Casandra. Sí. Bueno, ella lo va a necesitar mucho cuando venga lo del juicio. Claro. Sí. Bueno, Luis, David, ¿y a qué viniste? O sea... Bueno, yo realmente quería... Ah, perdón. Ah, sí. Ya se quedó más tranquilita. Ay, menos mal. No quiere que le hablen. Y bueno, ahorita se queda dormida. Ofelia, ¿por qué... ¿por qué Lilia rozaste mal? Es una historia muy larga. Hací ya ocho años. De los ocho años, perdón. Ya. Bien. Tú... Tú me la has atendido por... por falta de recursos, ¿no? Bueno, a ella la veo médica. Por favor, yo... Pues, Félia, yo quisiera sufragar los gastos, ¿sí? Es que me parece una lástima que una muchacha tan... tan joven, tan bonita, se encuentre en esa situación. Mira, si quieres, no sé, llévala a un buen especialista o búscale a uno. Es más, si quieres, yo personalmente la llevo, ¿te parece? Ay, mire, no se preocupe. Muchas gracias, se lo agradezco. Pero, mire, ya ella lo vio médico. Y yo... yo pienso que no tiene cura. Pero... pero se hizo todo lo posible. Bueno, Luis David, Roberto la estuvo tratando. Lo que pasa es que se trata de un caso mental, de raíz emotiva, ¿comprendes? Y bueno, lo peor de todo es que... ella no quiere curarse. ¿Quiere un cafecito? No.